En este video, vamos a mostrar cómo leer los mensajes de WhatsApp sin que el remitente lo sepa. Pero antes de ir al contenido principal, me gustaría invitarte a dar like si estás emocionado por aprender este truco útil para WhatsApp y no dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios abajo. Tus comentarios nos ayudan a crear mejor contenido para ti. Ahora, empecemos. Para leer los mensajes de WhatsApp sin que el remitente lo sepa, sigue estos pasos. Abre tu aplicación de WhatsApp. Verás las pestañas familiares de chats, estado y llamadas. Haz clic en Configuración, generalmente ubicada en la esquina inferior derecha. En el menú de Configuración, ve a Privacidad. Ahora verás la opción de confirmaciones de lectura. Esta función indica al remitente que has leído su mensaje. Al desactivarla, puedes leer mensajes en modo sigiloso. Simplemente desactiva el interruptor de confirmaciones de lectura. Una vez que hagas esto, podrás leer mensajes sin activar la confirmación de lectura para el remitente. Si encontraste útil este video, por favor, tómate un momento para dar like, comentar y suscribirte con las notificaciones activadas. Tus likes y comentarios nos inspiran a crear más contenido como este. Y suscribirse asegura que no te perderás nuestros futuros tutoriales. Para más tutoriales útiles y contenido de ayuda, por favor suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver y mantén tus mensajes de WhatsApp privados. Y recuerda, puedes encontrar más tutoriales en nuestro sitio web, mediamagnetguide.com.